Yeseida 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 Es un nombre sinónimo de triunfo Medallista nacional y suramericana Esta marchista de Chia Tiene como objetivo ahora Una pasea mundial Yeseida Carrillo Chia Cundinamarca Yeseida Mira como me pusieron Yeseida Yeseida Con J y es con Y Hace 3 años Inicie con mi compañera Sandra Galvin Porque la marcha es muy bonita Inicie con curiosidad En ella Es una deportista de 19 años Que tiene 3 años de experiencia Tenía en la ciudad internacional Una deportista que se proyecta a largo plazo Lo que más me gusta de la marcha atlética Es su técnica Es muy armoniosa Tiene que... Tiene que tener sentido los brazos, las piernas, todo Tiene que tener el hermano Tiene que tener los brazos... No Tiene que tener una... Una mamá Pues... Empujándola, empujándola Pero mentira Que ella le está un... Un gran ejército Y ... Todos nosotros Estamos tenidos de... De ella No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.